Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, bueno, vamos a continuar aquí con esto, hay que vendar la herida, es algo que Henry aún no ha aprendido a hacer, hay que buscar rápido que le ayude. Tengo que correr, o sea. Oh weón, me están matando, weón. ¿En serio? No hay nada que pueda hacer, o sea, me están siguiendo. Bien difícil. Sobre todo, no me jodas, weón. En serio, weón, ¿desde acá? No, es mucho. Lo único que voy a hacer es pegarle a los tipos, para que la dejen ir, correr al caballo y largarme lo más rápido que pueda, porque me van a herir. O sea, van a ir atrás mío, y son tres, uno con un arco y dos con espada, o sea. Vamos a pegarle, ¿no? Al caballo se cansa menos rápido que cualquier otra mierda. aquí así ya no puedo guardar y esto me lo voy a saltar y voy a correr al más no poder no puedo parar de correr o sea no puedo parar de galopar si paro de galopar me van a matar me caí al agua imbécil no puedo salir del agua me pegué ojo dice que tengo sangre en el la mierda me caí sin querer me caí sin querer y no puedo hacer nada ahora igual les toqueé una vez debería partir de la parte esa que estoy en el caballo no desde acá crucé el puente demasiado rápido me caía el agua al canal y ya no pude salir de ahí ahora eso esto que es bueno esto que está pasando también me parece algo un poco molestoso volver tan atrás después de que te mataron pasando una cinemática es como WTF y se me olvida que es con x la mierda esta voy a marcar eso porque lo voy a necesitar y voy a ayudarla eso no va a dejar de hacer mi no voy a dejar de hacer la buena acción la buena acción del día que hago en puedo galopar o puedo andar son dos de las cosas que puedo entrar voy a galopar voy a saltarme la cinemática y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible en serio ahora necesito pasar el canal no 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 ahora supuestamente estoy yendo al lugar que debería me estoy desangrando no puedo creerlo voy a parar esto hasta que pueda lograr salir de ahí bueno ya he vuelto estoy en la parte donde tengo que correr nada más necesito pasar ese puente es lo que necesito ok ya lo pasé ahora necesito mirar el mapa porque es acá ya estoy supuestamente bien donde voy estoy bien supuestamente ahora acá voy a seguir voy a seguir yendo a toda velocidad no puedo mirar atrás le pegué a un tipo es muy realista el juego le pegué a un tipo no lo estaba grabando porque ya lo intenté varias veces hasta que lo pude lograr y le rompí el casco atrás y le logré sacar sangre o sea es bien bien realista y atrás mío tengo gente corran en serio no no hay forma de que puedan vivir si no corren yo sé que estás cansado hijo de la verga pero necesito correr y necesito lo necesito estoy herido joder por favor cabalga no hay forma de que pueda ¡Pueda ir de ahí! ¡Ey! ¡¡Al! ¡¡Lose! ¡Ya me dieron así que no hay nada que voy a hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fu Prozent esse papel duro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Todo lo ha hecho. Estabas suerte, lad. El arrochó la pierna. Solo necesitaba la bandida, y yo lo he hecho mucho antes. La guerra es una buena enseñanza. ¿Puedes estar? ¡Ah! 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 ¡Gracias! Si no hay nada mejor que hacer, vuelve a trabajar. Debería hablar con Lord Divish. ¿Puedo manejar? ¡XGracias! ¡Detny�ler ha creyente! He oído, Robart. Dime, chico, ¿qué ocurrió exactamente? ¿Vas visto los señores de los atacadores? ¿Y no hay más sobrevivientes? Entonces, no sé qué armadura era, pero era enorme. Hay miles de banners que se volvieron a la hiela sobre Scalets. Y los que hicieron la matrimonía hablaban un idioma extraño. Ellos se quemaron los Scalets a la tierra. Pero mucha gente tomó la refugía en el castillo. No era muy rápida. Y mientras me dejaron, se llamaron a la batalla que me iba a decir que me iba a decir que me iba a decir que me iba a decir. Los soldados los señores no conocían. Ellos podrían ser los cúmenes de Sigismund. Se dice que llegaron a Hungary desde el norte, y ahora están en la base de su ejército. Sacking Coutenberg. Debería que le daba a la tierra de la tierra. Scalets es un pequeño castillo, señor. Si Sigismund atacan, no se puede perder. Sí, señor Robard. Y nuestro pequeño garrison sería no ayuda. Incluso si pudimos riescar a enviar. ¿Crees que estamos en la noche? Quizás. ¿Cuál es tu nombre, chico? Soy Henry. El hijo de la escala de Sigismund. Sé el. ¿Has hecho esto dentro del castillo? No. I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Sí, señor. Y... traer a todas las personas dentro de las puertas. Tenemos que prepararnos para lo peor. Hacer todos los arreglos necesarios. Como comienzas. Ahora me doy cuenta que existen puntos de viaje rápido. Tu cama, o sea, tengo una cama ahora. Ok. Y no puedo guardar. Dice que no tengo sharps. Bueno. Entonces, bueno, estuve pensando... en los capítulos anteriores, obviamente. Que es lo que tal vez quisiera ser... como personaje. Y la verdad que me interesa un poco... ser entre... como... caballero, pero un caballero entre bueno... no malo, bueno, pero... quiero tener una palabra. Lo haré. 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 Usted ha hecho bien, chico. Me siento por tu perdón. Debería estar todo listo. ¿Por qué te vas a ir a la cocina y tengas una buena comida? La tristeza es más fácil que se pierda en la cabeza de la cabeza. He oído de tu padre. Dicen que él era un sordiante en la gente que se desigualdó por la noche. No puedo entender. Sir Divish ha sufrido su propia parte de los pecados, pero es un hombre muy bueno y un buen hombre. Nos vamos a cuidar de ti hasta que todo se desigualdó. Usted va a cuidar de tu vida. Ah, m'lady. Usted es sufrido que nuestra buena señora Stephanie de Talmburg nos ha abogado con la presencia. M'lady, yo soy honra. Así que este es nuestro hombre muy joven. Bienvenido, chico. Borjana aquí nos va a cuidar de ti. No hay duda que estás cansado y hungry. Sí, sí. ¿Cómo puede que no es el hombre muy pobre? Después de todo lo que ha pasado, debe ser así hungry como un bebé. ¿No? ¿No? Último que el bebé. Aquí estás, entonces. Coma tu fil. Y un poco de vino para que se descanse. Gracias, m'lady. Cuando se ha terminado, puedes ir a restar con los pecados en el de Aire. No, eso no lo hará, señor Robard. Después de todo lo que ha pasado, él merece un baño correcto. Déjalo dormir en un jardín en la corte. Es cierto, señora. El joven Henry aquí está desgraciado por tu generosidad. Sí, sí, gracias, señora. Puedo que Dios te recompensar por tu bondad. ¡Ese ahora! Estás una mano incapable, así que te lo dejaré. Buenas noches. Pareciera que ella es como la jefa, la reina. Cuando se ha hecho, puedes dormir en la cama de la corte. Y no olvides de retirar los espacios de las malas antes de salir a la cama. No es sabio ignorar el hambre. Pero cuando más tiempo pase Henry sin comer, más debe será. Si estás sin comer demasiado tiempo, puedes hasta morir. La diferencia de comida tiene efectos diferentes. Por ejemplo, una manzana no llegue igual que un pato. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo...? Coger me sale. Comer. Eso es queso. O sea, a ver, dice que puedo comer lo que yo quiera. Estoy cansado, veo gorroso. Pero no voy a dejar comida agotada si me la puedo llevar. ¿Por qué no? No sale a comer. En el único sitio donde sale comer es en mi inventario. Sí, en mi inventario. Es como el único sitio donde sale comer. Y esto va acá. O sea, veamos. Ya comí. Debería de eso, o sea. De hacer efecto, ¿no? Señor, no se me... ¿A dónde, o no? ¿Dónde puedo dormir? Me pareciera que es arriba. Ok, ahí hay una cama. Me dice que es una zona privada. Yo no creo que llegue tan arriba. ¿Esto será? ¿Me saco los zapatos? Sentarse, no. Yo quiero dormir. Este baño probablemente se ha tomado. Me supongo que ir a dormir en la cierra. ¿Dónde está el puto Chamber, bro? Es demasiado grande como para que yo entienda dónde chucha está esa mierda. Me estoy quedando dormido. En el pantón, en el pantón, en el pantón del patio. Necesito pasar, hermano. Me dice, ¿verdad? ¿Esta? Que cuando se está cansando... voy a dormir ahí estaba sin no voy a dormir una hora voy a dormir quiero dormir por lo menos lo que yo duermo normalmente que son 7 horas es es yo, Henry forgive the intrusion no, 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 no No debería... Podría haber enviado un servidor. Me iba a ir. Pero para ti decir la verdad, no podía dormir tampoco. Pensé de ti mientras diciendo mis oraciones. Debería ser lo malo para ti. Me iba a ofiar a ti solas. Para saber que no estás solo. Gracias. Gracias, amablemente. Bienvenido. Ahora, Henry, sé que todo es muy nuevo y extraño para ti. Pero quiero que te sientas aquí en casa. No te preocupes nada más que mejor. Dios sabe que has estado pasando una terrible ordea. Sé lo que es para que estés solas en el mundo. Aunque tu perdón es mucho más grande. Pero con la ayuda de Dios, la dolor se desplazará en el tiempo. Y puede ayudar a hablar de eso. Si te sientes de eso. En la vida hoy en día no es así. No te ayuda. No, los que te ayudan te cobran. Vamos a contar la historia del ataque Cuando escuchamos Deutsch praising Sigismund, la sangre se arruinó Mi compañero decidió enseñar a la lengua de la lengua, así que, gracias a nosotros, Deutsch tuvimos que sacar el hordón de su casa de su nuevo, whitewashed casa Cuando he hecho todos los errores, he quedó de vuelta a casa I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it He was forging a sword for Sir Radzig The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna You don't say That Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town A horde of soldiers was amassed Penance flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently They were waiting for Sigismund to give the command to attack How awful And then death descended on Scallis Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother She was stranded in the town, surrounded by Sigismund butchers And then I saw him knocking down one human after another And never saw him fight like that But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him Cut down my father without a thought And then he turned on my mother, and murdered her in cold blood You poor boy May the Lord have mercy on their souls I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it I had to find another way to save myself The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you I was lucky I knew a concealed path around the castle I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all And with all that was happening, you thought of others like a good Christian Then I heard a scream It was Teresa, the mill wench She'd been caught by a gang of human savages who planned to violate her I had Sir Radzik's sword, and even though there were several of them and they were better armed I had to try and save her I wanted there to be at least one person I'd helped And I succeeded, even though it almost cost me my life After that, I stole a horse from them and rode off Like a valiant knight I'll never forget the horror It will haunt me for the rest of my life That's terrible How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen You poor boy I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world That is the work of Satan and those who do his bidding Those who are corrupted by greed, envy and pride He does not lose faith, whatever life brings Fate has not been merciful to me and my husband either Although in comparison to the horrors he went through I was young when I married my husband It was my father's wish Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg The castle was stormed and my husband was imprisoned Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek Who decided to resolve it by force He stormed the castle, burned down the village of Prubislevitz And killed many of our men Even the old Chamberlain He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there That's awful I was barely 18 years old and all of a sudden I was left alone with Sir Robert We didn't know what to do We went to Prague to appeal to the king And sought help from Divish's friends, but all to no avail We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone And my husband to rot in jail in his own castle Years you say? Seven years That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown And even then he refused to surrender the castle and release my husband In the end I raised the money to pay a ransom And only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more Seven years? And was Havel punished for it? Never And after seven years, my husband returned to me an infirm old man Sir Divish seems like a good, strong man Certainly Only he has many concerns He had to rebuild Talmberg After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle And he was very busy He had no time for me at all But at least we were in the city And there was something going on And now We're here My lady You're still young And Beautiful Your best years are still ahead of you Would that that were true, lad Would it were true But what am I doing to bother you with this? You have enough trouble of your own I'll go And let you sleep I enjoyed our little talk, Henry Good night And God bless Good night So guys, once we have finished this film I'm going to finish the episode Hay harta introducción en el juego, obviamente Porque Este, si no me equivoco, es el tercer episodio Y va a haber, bueno Va a haber harta introducción Move it, people Come on, come on Everybody get out of time Quickly We have to close the gate We can't go back Henry, help us Help us Son O sea, no hay nada que yo pueda haber hecho, la verdad Un simple soldado con una corriente Wake up You don't want to miss this What is What is happening? Come to the battlements One of our patrols report to the company heading here from Scalots Un soldado No cualquiera Pero un soldado Me hizo verga Así que No hay nada que yo lo voy a hacer Entonces ya la partida fue guardada Y esto va a quedar acá chicos Ya saben Suscribanse Dejen like Compártanme los videos Compártanme el canal Y los veo pronto Cuidós Wait